¿Por qué te quiero así, si tú no me comprendes, estar loco por ti y ver cómo te vende? ¿Qué puedo yo esperar, de un corazón de roca, muñeca de cristal, eres flor de arrabal, que se deshoja? ¿Qué puedo yo esperar, de un corazón de roca, muñeca de cristal, eres flor de arrabal, que se deshoja? Me da mucha pena, verte en esta vida, si sé que eres buena A celebrar perfumes, comprados con besos, en bocas ajenas Hundirse en el fango, tus manos divinas, tus manos de seda Mira qué ironía, sentirte tan mía, si eres tan ajena Me da mucha pena, verte en esta vida, si sé que eres buena Aspirar perfumes, comprados con besos, en bocas ajenas Hundirse en el fango, tus manos divinas, tus manos de seda Mira qué ironía, sentirte tan mía Si eres tan ajena